Raúl, pues no podíamos perder la oportunidad ahora que visitamos el Estadio Azteca para recordar aquel gol, ¿no? Yo creo que ha sido el mejor de tu carrera y vamos hacia la portería. Sí, muy importante ese gol para mí, el momento que era muy importante, estábamos quedando casi fuera del Mundial y bueno, afortunadamente me salió y la pude meter. Exactamente, como bien dices, pudimos haber quedado fuera del Mundial y te lo digo porque todos somos mexicanos. Sí, fue un momento crítico que estábamos perdiendo las esperanzas para ir al Mundial, pero bueno, como te digo, hoy podemos decir que estamos ahí y que bueno, ese gol fue muy importante para conseguirlo también. Estamos llegando a la zona, tú más o menos dimos cómo, yo creo que no lo habías recreado en lo que lleva de los cuatro meses, ¿no? No, es la primera vez y bueno, más o menos más para acá, fue la zona casi a la altura del poste y bueno, fue que me aventé y pegó en el poste y se metió. ¿Quién desbordó? Desbordaba, este, era, se la di yo en media cancha al chícharo, el chícharo se fue por la banda un poco, la retrasó a Arce y bueno, Arce levantó la cara, me vio, me tiró un pase fuerte para que pasara entre los defensas y ahí tal vez una mala recepción, pero bueno, fue, no sé, el destino que ya quería que me la echaran. Oye, por ahí también se ven las repeticiones y no te dejan festejar el chicharito. Sí, eres de tanta emoción, toda esa euforia que tienes y por el momento que se vivía, yo creo que todos estejando al máximo y bueno, hasta un golpe me lleve de chicharito aquí. ¿Para qué puede aspirar en México en el Mundial ahorita que nos encontramos en la casa de la selección? Bueno, hay que pensar en lo más grande, llegar lo más lejos posible, hacer, ir con esa mentalidad ganadora de que le tenemos que ganar a cualquiera para hacer bien las cosas por allá. Primero habrá que saber, esperar esa lista de 23 jugadores, esperemos estar ahí y ya ir al Mundial, hacer lo mejor, hacer lo que sabemos hacer cada uno para que todos se junten en equipo. Brasil no es invencible, ya lo habíamos hablado. Sí, es complicado, es ahorita una de las potencias que está, como siempre lo ha sido, pero bueno, nosotros tenemos equipo para pelearle, para dar un buen juego y hacer bien las cosas para sacar ahí también los tres puntos. Raúl, a ver, trata de atinarle a donde, yo sé que es difícil y en ningunas jugadas se repiten, pero ¿a dónde la metiste ese día, Raúl? Bueno, pero ese día, ante 100 mil personas, imagínate, ahorita no hay nadie, pero eso habla de la actitud también que traes. Sí, hay que atreverse, hay que saber que esas jugadas se presentan poco en el fútbol, pero en el momento que se den hay que estar preparados para hacerlo de la mejor manera. Oye, ¿cómo le haces para meter todos los penales también? A ver, ahora que estamos aquí en el manchón, ¿qué es lo que piensas? ¿Cómo los mientes? ¿Cómo les mientes a los porteros? No, nada más es cosa de no dejar de ver el balón y de reojo ver al portero, casi siempre se avientan antes de que patee el balón, entonces ya nada más es cambiársela de lado y pues ya no tiene gran ciencia. Nunca se te ha visto fallar. Sí, es importante, llevo 7, 8 penales, creo me parece, desde que debuté, todos los he metido y bueno, esperamos seguir con esa racha para que siga haciendo goles. Muchas gracias, Raúl, nos despedimos con los amigos de Récord TV. Gracias, Raúl, nuevamente. Muchas gracias, tío. Gracias, Raúl.